Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Ortega en juicia a la ex guerrillera sandinista Dora María Telles y al dirigente estudiantil Lester Alemán. Cancelan 12 universidades en Nicaragua en menos de 24 horas. Sectores sandinistas aprueban elevar el salario mínimo un 7%. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 3 de febrero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El Ministerio de Gobernación, Migot, canceló este día los registros y números perpetuos asignados a siete universidades originarias del exterior, cuatro de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá. El ministerio alegó supuesto incumplimiento de las leyes de Nicaragua que regulan a los organismos sin fines de lucro, al no reportar por más de diez años sus estados financieros y demás información. En menos de 24 horas, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado unas 12 universidades a nivel nacional. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua solicitaron a la Asamblea Nacional el retorno legal a su alma mater y todas las otras entidades que fueron despojadas de su personalidad jurídica el día miércoles. A través de un comunicado, los universitarios le piden a los diputados que hagan conciencia de los esfuerzos sumados por años de parte de la comunidad educativa para darle el prestigio al centro de enseñanza. También demandaron que se mantengan los puestos de trabajo y de dirección de esa universidad, así como el historial académico de los estudiantes. Sostuvieron que, además, no quieren sometimiento de índole política. La abogada María Asunción Moreno Castillo, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que con la cancelación de otras siete universidades, se está atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la educación. Escuchemos a la jurista y exdocente universitaria. La embestida contra siete universidades privadas evidencia una estrategia gubernamental dirigida a exterminar la autonomía universitaria, una lucha histórica en la vida universitaria de los nicaragüenses. Busca tener el control del 6% del presupuesto asignado constitucionalmente a las universidades e imponer un sistema educativo para adoctrinar a los jóvenes. Para la academia, realmente representa un tiro de gracia a la libertad de cátedra. Realmente es preocupante, es una situación muy grave lo que está pasando con la vida académica y universitaria en Nicaragua. El preso político Alexis Peralta, de 48 años, originario de Condega Estelí, es procesado por tuitear contra la dictadura. Peralta ha sido un crítico del régimen de Ortega y Murillo desde hace más de una década. Y según registros periodísticos, en 2011 le fue cancelado el Canal 15 con Dega TV, una frecuencia local en el departamento del norte del país. El ciudadano fue arrestado el 6 de noviembre de 2021 y, bajo un arbitrario proceso judicial, es señalado de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Su juicio se estaría realizando el próximo miércoles 9 de febrero. La mesa de negociación del salario mínimo acordó un ajuste del 7% para los distintos sectores de la economía nacional. El gobierno, junto a empresarios y trabajadores, la mayoría sandinistas, acordaron el incremento que será aplicado a partir del mes de marzo. Con este reajuste, el salario mínimo promedio rondará los 6.900 córdobas, equivalente a unos 450 córdobas de incremento. Incluso con el aumento, el salario mínimo no alcanza ni el 60% de la canasta básica. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los opositores y presos políticos Dora María Tellez y Lester Alemán comparecieron este día ante la justicia del régimen de Daniel Ortega. La ex guerrillera sandinista, miembro de la Organización Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, y el dirigente estudiantil de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún, son acusados de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Dora María, de 66 años, la comandante 2, luchó para que Daniel Ortega, el actual dictador de Nicaragua, fuera liberado durante la dictadura somocista y ahora es él quien ordenó su cautiverio indefinido. Y la acusa de conspiración y traición a la patria. Dos delitos inventados por el régimen para perseguir a los opositores. Lester Alemán, de 24 años, es el joven que increpó al dictador Ortega durante el inicio del fallido Diálogo Nacional de 2018. Antes de su detención, Alemán dijo a medios de comunicación que temía por su vida y por eso preparó a sus padres para dos escenarios, la cárcel o la muerte. Siguiendo el guión de la dictadura contra los nuevos presos políticos, la justicia dictó fallo de culpabilidad en una sola audiencia secreta. La Fiscalía pidió contra Dora María Telles 15 años de cárcel más inhabilitación para ejercer cargos públicos, informó en la red social la Unidad de Defensa Jurídica. El ministerio también habría pedido 15 años de prisión contra el dirigente estudiantil Lester Alemán. Este día, nicaragüenses en Costa Rica realizaron un plantón por la libertad de todas las personas presas políticas. Escuchemos a Dulce María Porras Aguilar, directiva de UNAMOS. La principal demanda del plantón hoy en la Plaza de la Cultura en San José, Costa Rica, de los exiliados y descarcelados políticos y dirigente de UNAMO fue la libertad de los presos políticos. Rechazar y denunciar ante la comunidad internacional la barbarie que está cometiendo la dictadura de Daniel Ortega con los presos políticos al hacerles una farsa de juicios dentro del mismo sistema penitenciario, donde los torturan, donde los encierran, donde los matan de hambre. Ahí mismo están llegando los fiscales y los jueces a juzgarlos y poniéndoles pena de más de 20 años como que ellos van a estar toda la vida en el poder. Se les olvida que ya van de salida y están condenando a nuestra gente a más de 20 años de cárcel, además de los meses que llevan encarcelados sufriendo tortura, hambre y frío. La principal demanda del plantón es la libertad de los presos políticos, es que cesen esos juicios mentirosos, esos juicios que son una farsa, porque ellos no han cometido ningún delito. Esas mujeres que han sido juzgadas en estos días, ayer Ana Margarita y hoy Dora María son defensoras de derechos humanos y Dora María es una gran luchadora conocida internacionalmente por plantarle cara a la dictadura, a las dos dictaduras que hemos tenido durante estos 100 años, que es la de los Somoza y ahora la de Ortega. Esa es la de Dora María y por eso la están castigando, por levantar su voz por los que no tienen voz. Los juicios, los juicios a los opositores son una farsa, son una barbarie. Ellos no hayan qué hacer para callar la voz del pueblo. Como ellos eran voces del pueblo, ahora los están castigando, encarcelándolo y no permitiéndoles ni siquiera el derecho a la defensa. Esto fue hoy, este plantón fue hoy de 9 a 11 y media del día en la Plaza de la Cultura y vamos a continuar haciendo estas actividades mientras el régimen de Daniel Ortega sigue ensañándose con nuestra gente. Nosotros le pedimos a la comunidad internacional que vean con buenos ojos, que vuelvan a ver hacia Nicaragua, que en pleno siglo XXI están asesinando a esa gente, porque esa gente está raquítica, está en condiciones de campo de concentración. Esa es la condición carcelaria que les están dando a nuestra gente. Demandamos la libertad de todos los presos políticos, de todos, sin excepción, en este caso por los que están siendo enjuiciados en estos últimos días a partir del primero de este mes de febrero. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre los juicios en contra de los dirigentes de la oposición, Dora María Telles y Lester Alemán, y qué opinan sobre las acusaciones por ciberdelito en el país. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Este gobierno ilegítimo quiere atornillarse en el poder y por eso no tiene, no quiere tener voces críticas, pero justicia divina pronto vendrá, no hay mal que dure 100 años. Todas esas acusaciones son infundadas, son creadas por estos gamberros de la dictadura y entonces pues ese va a ser el esquema, seguir con todos y cada una de las personas que públicamente hacemos la voz o pretendamos darles a conocer nuestras expresiones ante este régimen nefasto. Este se llama ridiculencia. Ridiculencia del musclín y de todos los seguidores. Ridiculencia. Esto que está pasando nos da una razón más por qué no debemos de descansar hasta que esto no cambie. Esto un día tiene que cambiar. Son juicios políticos montados por las principales instituciones represoras del régimen. Son mamarrachos jurídicos basados en leyes inconstitucionales, por lo tanto los resultados de esos juicios no tienen ningún valor jurídico. En lo particular considero que son juicios ilegítimos, son juicios ilegales, ya que son inventados totalmente. Todas las más de 170 personas que se encuentran ahí secuestradas, es como lo estoy diciendo, secuestradas. Y los secuestros no son legales, por tanto deben ser puestos en libertad de manera inmediata sin ningún cargo. No deben de estar ahí secuestrados. El secuestro más bien es un delito. Más bien deberían ser la familia Ortega Morillo que deberían de ser condenados con cadenas perpetuas incluso por cometer este delito de abuso de actualidad. No nos debemos amedrentar por todo lo que están haciendo. Los guerreros saben que nos sueltan su idea de que queremos una Nicaragua libre, una Nicaragua de los nicaragüenses. Y con el señor agarrado de su mano vamos a salir adelante. Todos estos supuestos delitos son una farsa totalmente del régimen de Daniel Ortega. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Baez, afirmó que el régimen de Daniel Ortega pretende afianzar el poder irracional, someter al pueblo y robarle su futuro. La juventud al orientar el cierre de los centros de educación superior privados y otros ligados a la iglesia católica. El jerarca católico publicó en sus redes sociales que descuidar la calidad educativa, impedir el pensamiento crítico y apoderarse de centros universitarios son medios para reafirmar ese poder irracional. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.